Música 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 Y una munga llora Déjenla llorar Y una munga llora Déjenla llorar Porque nadie sabe La pena que trae Porque nadie sabe La pena que trae La pena que trae Porque nadie sabe Música Si tú tienes sueño Bébete a cortar Si tú tienes sueño Bébete a cortar Que la mala noche Te van a matar Que la mala noche Te van a matar Te van a matar Y una munga llora Que la mala noche Música A ver A ver Yo sé A ver A ver A ver A ver A ver A ver Música Mi mujer de oro, ¿a dónde estaré? Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Y estará pensando en quererme más 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 Gracias por ver el video.